¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Doom Y continuamos en un nuevo nivel después del capítulo anterior en el que recordaréis que estuvo movidita la cosa Nos encontramos con Olivia Pierce y la lió bastante gorda De hecho al final del capítulo recordaréis que empezaron a salir hordas y hordas de demonios Para al final terminar repentinamente el nivel, así tal cual Y guau, fue una locura os lo digo Ahora parece que estamos en un sitio llamado Santuario de Cadingir O Cadingir, no sé cómo se dirá Y tiene pinta que estamos en el infierno O sea, sale muy diferente esta pantalla de carga, como veis Y nos pone lo siguiente El portal del infierno vuelve a estar abierto en Marte Perdido en la dimensión infernal Eres incapaz de impedir que los demonios absorban nuestro mundo Mata todo lo que veas y busca una manera de volver a Marte Pues... Ya veis La misión es sencilla en parte Luego ya habrá que ver en la práctica Como resulta Pero vamos a pulsar ahí y continuar Que tengo ganas, la verdad Directo a las llamas Vamos, que estamos en el infierno, pero seguro A ver que se cuece Vale Uy, así que cambia el escenario un poquito, ¿no? Cambia, cambia ¿Qué armas ya...? Mierda, me he equivocado Tiene una granada ahí a lo tonto Si es por mí, sí, estoy aquí ¿Y esto? Interruptor Vale, interruptor aquí, típicos del infierno Vamos a ver qué tal se da la cosa en este nuevo tipo de escenario Anda Instalaremos el dispositivo del portal en la tumba Usa los postes de luz para señalar el camino Muy bien O sea que estos postes, estas balizas Señalan un camino Esto no puedo hacer nada Punto de control Ahí veo otro Vamos poco a poco Porque hay sitios aquí que están Altos y no me quiero matar ¿Y esto? Uh, tenemos un nuevo juguetito Fusil Gauss Vamos a leer Y aquí estamos El diseño del acelerador de Gauss Ha sido usado por la UAC Como base de numerosos proyectos industriales A lo largo de los años Como la mismisma Torre Argent Y las excavadoras de mineral de Phobos y Deimos Como tiene muy pocas piezas móviles El fusil Gauss es un arma fiable y potente Al acelerar dardos de acero Mediante una cámara magnetizada Se alcanzan velocidades extremadamente altas El arma tiene una precisión casi perfecta Gracias al diseño aerodinámico de los proyectiles La munición es barata Se encuentra con facilidad Y está diseñada para mantener su composición Al atravesar materia orgánica El fusil Gauss tiene un retroceso significativo Que debe ser compensado por el usuario No me extraña con este pistolón Pero no lo voy a gastar ahora Otra vez me equivoco Pero por qué me equivoco Y ahora cambiando aquí de arma No voy a gastar el fusil Gauss ahora Con estos Vale Venga, vamos, vamos, vamos Revienta bien esto, eh La verdad que sí Uy, hay más y no sé dónde La verdad que no, no lo sé Voy a continuar por aquí a ver Porque esto no se ha acabado Ah, efectivamente Claro que había más Venga Combustible para la motosierra Que no necesito Voy a ponerme la escopeta Un poquito Que sabéis que me mola Así desde la estancia Oh, mierda Espera Este ya se pone serio Madre mía Me lo he cargado, vale No Buah, chaval ¿Cómo los descuartiza esto? Vamos Toma Le salté en la cara, tío Nada Si los uso la motosierra Porque como tenía combustible ahí No, ya no por la munición Que tampoco Tengo bastante, vale De En general De todo, creo Pero bueno Por cargarme al varón así De una atacada Pues me habría Servido Mucho blindaje ahí por aquí Hostia, un revenant, tío Pues, ¿sabes qué te digo? Te vas a morir, tío Y muy cruelmente Vale, vale Voy a recoger el combustible ahora Que gasta 3 de combustible Un revenant, eh Vale, eso por ahí Más que nada para aprovecharlo también Así me lo quito de paso Eh, de forma fácil Por aquí Esto está cerrado O no es por ahí En fin Pues a seguir buscando Por aquí abajo Hay algo Oigo pasos Así que algo hay Oigo pasos Y de algo grande, eh Os lo digo Vale Hostia, vaya que Si hay a pasos De algo grande Vamos a probar el fusil Gauss Toma Hostia Que no he contado con esto Nunca he ejecutado A ninguno de estos Aún Quiero ejecutar alguno, tío Vente, vente Voy a poner lanzacohetes A ver si lo dejo tocado Pero no lo No lo destrozo Directamente Para hacer una ejecución Ahí estamos Vale, vamos allá Quería verlo Ahí, toma Oh, va a comer Vale Mierda, si es un cabronazo Oh, mierda Y este más todavía Buah, chaval Como si como misiles El cabrón ¿Dónde estáis? ¿Dónde te has ido? Joder Salting Bankis Tío ¿Dónde te metes? Vamos a pillar esto Sé que me dejo por ahí cura Pero como no voy mal del todo La dejo por si me quedo En algún momento chungo de vida Me pillo la armadura Y ya está A ver, ¿dónde hay más? ¿Queda alguno? Ahí ¿Dónde estás? ¿Quién sea? Ey, ¿qué hay ahí? Vamos ahí Que me marca algo Y no me está fijando Ah, mira Y este O es el que quedaba Está cerrado, tío Oh, madre mía, tío Madre mía Por dos Por partida doble Buah, si antes hablo De quedar chungo de vida Tío ¿Cómo pega este cabronazo? Vamos, vamos, vamos a pillar esto ¿Ves? Por esto me lo dejaba precisamente Por si acaso Ah, vale He reventado He oído como abrirse algo ¿Será esto? Efectivamente A ver, ¿qué hace este interruptor? Vale, lo he visto Vale, lo he visto Ha abierto esta puerta aquí Y Una calavera Cráneo amarillo Vale, creo que ya sé Por dónde podemos ir ¿Recordáis que antes vi una cosa? Digo, esto está cerrado Y a ser una puerta Igual que esto Mierda Mierda Quería coger ahí vida Y la voy a coger De hecho Que nunca está de más A ver, espera ¿Por dónde tenemos que continuar? Que no me despiste yo ahora Mira, más vida Pues nada Eh Pa, pa, pa A ver, por aquí Ah, escaleras arriba Vale Supongo que esto Sirve a modo de llave Vale Vale Pues sí que sirve a modo de llave Uy, esto me lo llevo Vente para acá Ficha de pretor Tengo dos ¿Qué me podría poner? Attack Afecta la velocidad de algunas acciones Aumenta el efecto de los potenciadores Aumenta la capacidad del equipo Mira, va a ponerme esto que no tengo Y va a estar bien Reduce el tiempo de recarga del equipo Vamos Vamos de las granadas Si no me equivoco ¿Y esto? En la primera era En la primera batalla La primera vez que las sombras se alargaron Alguien resistió Consumido por las aspas del Armagedón Su alma ardía en los fuegos del infierno Y demasiado corrupto para la ascensión Escogió la senda del tormento perpetuo No halló la paz en su brazo Y con su sangre hirviendo Recorrió las llanuras del umbral Para vengarse de los señores oscuros Que tanto daño que tanto daño le habían hecho Portaba la corona de los centinelas de la noche Y los que probaron su espada le llamaron Asesino de la muerte Interesante Un documento de audio Por decirlo de una manera Vale, estos son unos mierdecillas Me da hasta pena gastar la munición de escopeta en ello Muchas veces Pero bueno En estos ya no Mierda Yo no salgo sin mi recortada de casa ¿Qué os pensabais? Oh, mierda Eso hay que matarlo Pero ya Pero ya vamos Mierda El aturdimiento ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Sabéis qué enemigo es ese, no? Este que Hasta que no lo matamos No paran de salir Mierdecillas Ahí, ahí Aturde, mátalo No, tío No 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 Sal de aquí, Omar Madre mía, chaval Ahí aquí la bardre que lo parió Buah, de todo, tío Claro, tampoco me puedo descuidar Porque si me están siguiendo estos Y me revientan Mal asunto ¿Dónde has venido? Vente para acá Vente para acá Es que me quiero quitar a ese Que Ahí Pero muere Ahí, joder Muérete Ahí estamos No Vale, ahora vamos a buscar una buena posición Y si cojo un blindaje que he visto por aquí Mejor que mejor Madre Pero ¿Por qué vienes a donde estoy? Encima no he cogido el blindaje O lo cogí Directamente me petaron El blindaje, tío Pero Madre mía Necesito matar ya Buah Vaya locura, tío Hostia Esto Ojo, eh Me centré tanto en el otro Pero es que Uf Estaba muy lleno esto Voy a hacer una cosa Aturdir con el de plasma Y disparar a lo mejor con algo más contundente aún Esto sale como cogido O tengo que darle otra vez Vale, sale como cogido Tengo puntos de mejora de arma Pero quería mejorar algún arma que no tenga mejorada ya Por ejemplo, esto voy a poner mejoras en varias Claro, eso Es que no lo he encontrado, tío El lanzacohetes vendría bien Así que nada Bueno, de momento no está por la labor La cosa Vamos a mejorar, por ejemplo Mejora mucho el tipo de recarga Esto A ver aquí Los demonios alcanzados por la bomba aturdidora Quedarán aturdidos más que Oye, pues mira Me lo voy a poner Cinco puntazos Pero Poden ir bien Vale, eso por ahí Y nada Llegamos aquí Nos quitamos a estos mierdecillas Y ya sabéis que se pondrá a serio Vamos allá En serio Vente para acá Vale Vale, a ver Voy a equiparme esto Y mismamente El lanzacohetes Cuando salga la mierda esa Ahí está No, tío Le he dado a la aturdidora Este mierda Venga Venga Y comemos una granadita Que no está de más No, al final Voy a intentar petar a estos También Porque Molestan mucho Vale Vamonazo, tío Voy a quitarme el varón este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? O sea Fue que me reventó él No me fijé la vida que tenía Pero creo que tenía bastante Pero fue que me reventó él O algún enemigo O fue que al dispararle tan cerca Me afectó la explosión De lanzamisiles Porque no entiendo Me he quedado un poco a cuadros Ahora, la verdad Pero bueno Venga, vamos a ver Dicen que la tercera va a la vencida Eso espero Eh... Tengo mejora de alarma No, sí, vale Venga, vamos Esto se le... Espera Es que encima me ha... ¿En serio, tío? Joder, macho Eh... ¿Quién me da? El más tonto del patio, tío Me va a dar Me quedo quieto ahí No me puedo quedar quieto ahí Así como así, tío Vale, esté fuera A ver ¿Dónde estás? ¿Cómo me trolea, tío? Este enemigo Vamos a ver ¿Dónde estás? No me cago en la puta, tío Encima, ahora esto tarda en recargarse un poquito El disparo secundario Hostia, es verdad ¿Sabes qué os digo? Me intento hacer esto Estoy gilipollas Me lo voy a quitar por lo sano Ya sabéis cómo va, ¿no? Casi le meto la motosierra a este Buah, estoy a punto de morir Mierda Espera, espera, espera Es que no quiero complicaciones con ese enemigo Y me está complicando la vida Más de lo que me esperaba Porque me Centro en matarlo a él Y No lo mato ni hago nada Y Espera que aquí hay salud Vale, a ver si lo pillo ¿Dónde estás? Pero, joder Me dispara, tío Buah, esa mierda también tiene tela Me van a matar, tío Lo veo Pero Y mato al que no quiero ¿En serio? Madre mía Pues que le den, tío Que sea lo que Dios quiera Ya está Voy a lo que sea Es que esa mierda Creo que va llamando enemigos sin parar Y por eso lo quiero matar Dios, chaval Vamos ¿Otra vez? Y encima lo habían matado, tío Vale, sí Eso va a ser la explosión Si estoy demasiado cerca Me mato Vale, tío Pues vaya tela Bueno, al final Al final Lo que voy a hacer Voy a intentar Meter la motosierra y fuera Muy molestos enemigos Lo digo, eh No sé cada cuánto Hará que reaparezcan enemigos Porque supuestamente Cuando leímos la bio De este enemigo Es lo que ponía Va invocando más y más No sé si invocará A lo mejor enemigos más Pequeños O invocará de todo Ahora que lo pienso Pero vamos Es que ya hay suficientes Como para que encima Me llame a más Joder A ver, por aquí había algo Para pillar Ahí lo tenemos Es que estoy a usar La motosierra Así también Pero bueno A veces también me A veces también me encuentro Combustible Y luego me sobra Entonces pues eso Mira, mira Parece que sepa Que llevo la motosierra Tío ¿Dónde está? Me he matado, ¿no? Vale No Ah, que no lo mata La motosierra ¿Qué cojones? Vale Pues es que esto Cambia mucho los planes Voy a aprovechar a moverme ahora Que voy más o menos Bien de salud Para ir reventando Dios 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 Ahí va Madre mía Vale, vamos Vamos Quítate a este Dios Madre mía Me van a matar Me van a matar otra vez Estoy atascadísimo Tío 8 de vida Joder Está complicada esta zona Bueno, vale Vale, vale Uf, es que se juntan tantos Dios Tío Y sigo vivo En serio Pero mira lo que hay ahí Tío No sé si es que Los está haciendo reparecer Es que Va a ser tontería Y al final El que El que mate enemigos Y van a salir más ¿Dónde está el mamonazo Ese tío? Vale Es que casi me mato Yo solo Tío Vamos, vamos, vamos Vamos Dios Vamos Quita, quita, quita Yo creo que va llamando más Porque esto no se acaba Eh Estos no se acaban Tío Los varones estos mierdosos Eh, eh Quítate Mamón Esto es mío Qué alivio Tío Ahora hay que aprovechar No No, 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 no 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 No, 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 no Salud, 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 salud Ahora no, tío Que me he quitado esa mierda Y no quiero morir Vamos, vamos A ver, ¿dónde están? Vale Venga, vale Venga, vale, bien Quítate Hostia, tío Dios Joder, he sufrido, eh Os lo digo He sufrido Son duros, tío Y maté a no sé cuántos varones aquí, eh Vale, una cosa que quería mirar De las runas Que esta la tengo mejorada ya Vale, entonces voy a equiparme otra Yo creo esta que era Vale, aumenta la munición Y coge 500 de munición También para la mejora Vamos a ponernos en este espacio Otra Para mejorarla Tengo poder de equipo Aumenta la eficacia de los objetos de equipo Las granadas Y aumenta la duración del tambaleo de los demonios Voy a ponerme esto ¿Qué haces a lo mejor si Voy a ejecutar a uno y Y Para no llegar tarde, básicamente ¿Vale? Mira, munición aquí de la motosierra Que me puede venir bien Bueno, ¿y esto? Ahí llego, se supone Oye, pues sí Se supone que sí Que llegamos Vale, veo varios caminos Veo que hay por allí Voy a seguir este camino A ver si encuentro algún secreto De los niveles clásicos de Doom Molaría Pero bueno, tampoco voy a poner ahí Como lo voy a rebuscar ¿Vale? Si lo encuentro guay Si no, pues Mala suerte Ah, mira, un interruptor Esto que abre Vale, ahí abajo ¡No! Me muero, ¿no? Vale, me muero Esto ya es un clásico Ya el capítulo anterior Moriré unas cuantas veces por caídas Y ahora, bueno Ya veis que ha sido una estupidez Me he caído aquí Y joder, tío Que además de tener una horda de demonios Como me pasó ahora y atrás Vale, pero morirte por este tipo de caídas Pues ¿Se te queda la cara de tonto? ¿Pero qué le vamos a hacer? Cosas del juego A ver Vale, estamos aquí Oye, porque empiezo con Yo creo que tenía más salud antes, ¿no? Empiezo con menos salud Oye, que me atasco Aquí, joder Digo, que es que se ha cerrado la puerta Por donde he venido Ahora sí hay Efectivamente esto Un poquillo de salud Para pillar por ahí Aunque sea Para no ir en rojo En fin Ahí, aquí tenemos más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!